Ahora cualquier youtuber puede dejar su network e irse a otro network, lo pueden hacer. ¡Saludos a todos chicos! Les habla Ray, ojalá el conocido como Bilingüe, Barbas, el desconocido, el extraño, cualquier nombre que me quieran poner, el líder de los incarreables, viva Overwatch. Saqué un pequeño, un pequeño tiempo para hacer un pequeño video sobre YouTube IncoRay World Tour, estamos viajando por el mundo con el compañero, Neo, Neo, ¿me presenta? ¿Tamaro? Todos así por diferentes partes del mundo, o sea que si eres creable contenido, veo un mensaje para entrevistarte. Ahora vamos a hablar rápido de varios problemas de YouTube, tenemos la situación del feed, tenemos el problema de los suscriptores mágicos que desaparecen y las nuevas políticas que está implementando YouTube para cambiar la cara de los enunciamientos del futuro de YouTube en el 2017. Primero, sé que tienen problemas del feed, que esos videos no están llegando a suscriptores. Infantemente YouTube comenta que todo está bien, no hay ningún problema, algunos canales confirman, y tengo confirmación, que los managers les comentan, Tienes un problema en tu canal, estamos trabajando con ellos, pero cuando los MCLIN reciben esta información, es muy diferente la información basada en regiones. Ahora, según YouTube, se está trabajando en el sistema, hay varias teorías sobre cambio de algoritmo, cambio de la plataforma, nuevas cosas que va a traer YouTube en el cambio de la plataforma, y ciertas cosas que no se pueden ganar, pero sí, hay algo muy curioso, es que se está rumorando que cuentas que son flag como spammers, esas personas que te insultan en tu comentario, esas personas que dejan comentarios negativos, primero, segundo, comentario que idiota, son clasificadas como spammers, y los spammers o personas que suben contenido que violan las normas de YouTube, esas personas no están en el que hubo prioridad para recibir el feed de tus videos como grabador de contenido, o sea que, tenemos que tener eso en cuenta. Segundo, hay un posible, un posible problema que puede ser algo visual, o puede ser un problema interno, todavía no hay mucha información sobre por qué están eliminando visitas o suscriptores. En este detalle, aquí yo le doy la razón un poco a YouTube, porque usualmente ellos son muy buenos, estamos haciendo la, cuando hay una, la palabra correcta sería, cuando hay una discrepancia entre las visitas que ofrece Social Play, que son a veces incorrectas, contra las visitas que ofrecen tus analíticas, o aquí yo le doy un poquito de leeway, no sé cómo se pronuncia en español, para dar el beneficio de la duda a YouTube, usualmente son muy buenos en esta versión, pero seguimos investigando. El próximo punto, y es uno muy interesante, el cambio, en el cambio, la plataforma con los MCNs. Ahora cualquier YouTuber puede dejar su network, irse a otro network, lo pueden hacer. Esto no significa que personas con contratos, no confunden un contrato con un MCN, a abandonar la plataforma, el MCN, para unirse a otro MCN. Son dos cosas diferentes. Un contrato, romper un contrato puede traer problemas legales. Y sospecho que van a haber varios casos a demandas civiles, lawsuits entre MCNs y creadores de contenidos, por violar esta dinámica. Así que vamos a tener un poco de cuidado con lo que firmamos y cómo abandonamos el network. Esta nueva política se está implementando a finales de junio o julio, termina el proceso completo. Así que no todos los networks, perdón, no todos los creadores de contenido van a poder abandonar sus networks. Así que muy atentos a los próximos videos, las redes sociales, como siempre. Las preguntas adquieran en los comentarios o en mi Twitter, que saben que soy muy muy activo. Pero repito, lean esos contratos y no hagan estupideces, asumiendo que un MCN no va a buscar retribución legal contra los creadores de contenidos. Muy atentos. 2017 en YouTube se va a enfocar en varios cambios de la dinámica del feed, la dinámica del watch time, la dinámica del retention. Son cosas bien diferentes y cosas que van a afectar. YouTube no comparte ninguna de estas informaciones ni con los MCNs, ni con los YouTubers, ni con personas como yo. Así que esto es un poquito de experimentación, tanto de los YouTubers, tanto de los managers. Información que se ofrece a distintas personas. Así que todo lo que quieran compartir conmigo o de personas, déjenmelo saber. Comentarios, redes sociales. Hasta la próxima, chicos. Bye. ¡Suscríbete al canal!